Sí, no es cierto. O sea, si es que ya están aquí presentes en la clase y no tuvieron ningún problema en llegar, ¿verdad? O sea, les debe haber llegado el día de ayer, ¿no es cierto? El correo electrónico en el cual les daba el código del grupo para cálculos básicos. Ustedes entraron al Teams, pusieron este código y ya llegaron acá a cálculos básicos, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron para entrar a la reunión? ¿Qué hicieron para estar aquí? O sea, más que nada lo que estoy preguntando es para ver si hubo algún problema, pero si es que ya están aquí presentes, significa que no hay ningún problema, ¿verdad? Lo voy entendiendo. Listo. Entonces, adelante Karen Rosdali, veo que me está levantando la manito. Sí. Sí, dije, este, yo estaba buscando la reunión en lo que es nuestro calendario y no la encontré. No sé si es posible que también nos pueda poner ahí el enlace. Claro, es que eso aparece solito. Por favor. Eso aparece solito. ¿Por qué? Si quiere, compártame su pantalla, por favor, Karen, para explicarles esto a todos. A ver. ¿Y cómo hizo para llegar entonces, Karen, a la reunión? Mediante equipo, Singe. Ahí póngase en calendario, por favor. En la izquierda está. Fíjese, calendario está en la izquierda. Calendario. Sí, pero no me sale esta clase. O sea, me metí por equipos y las publicaciones que están en general. A ver, veamos equipos. A ver, equipos. En cálculos básicos, correcto. Perfecto. Ah, entonces está más fácil para ustedes, ¿no? O sea, llegan a equipos, entran a general y ya les aparece. Porque yo lo que hice es esto. O sea, fíjense, creé una clase, como ustedes están viendo en la pantalla de Karen, y a mí me sale directamente en el calendario. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean. Bueno, gracias, Karen. Podría, podría, si usted quiere, ya dejarnos de compartir. Ya. Ya. Fíjense, yo lo que hice es esto. Les voy a compartir mi pantalla. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Yo estoy aquí en mi calendario. Vean, yo aquí tengo clase de cálculos básicos, y aquí en el calendario me aparece esto de unirse. Y el instante en que está aquí, fíjense, aquí me aparecen solitos todas las, las, los asistentes, ¿verdad? Y en, aquí yo le puse en agregar canal, le aparece, les pedí que esto les aparezca en cálculos básicos 1 dentro del canal general. Entonces les va a aparecer directamente ahí. Aquí dentro de los equipos, ¿no? Del equipo de, en cálculos básicos 1, fíjense. En el canal general les va a aparecer la entrada a la clase. Yo pensé que les salía en el calendario, pero gracias por la, por lo que me enseñó la compañera. No, no les sale en el calendario, pero bueno. Sepan de que para llegar a la clase tienen que llegar al general y que, y que se les ponga aquí. Sí, ya voy a investigar para ver cómo se puede hacer para que, para que les llegue directamente al calendario esto de las clases. ¿De acuerdo? Ya voy a, ya voy a investigar esta parte. ¿Sí? Bien, otro favor que les quiero pedir. Ustedes deben haber visto de que tenemos los tres puntitos y en las acciones de los tres puntitos les debe aparecer iniciar la grabación o detener la grabación. Lo que les pido de favor es que no exploren esta opción. Es decir, yo apenas inicie la sesión, yo solito le doy a grabar a tal forma que al finalizar la clase le pongo detener la grabación y esto usted lo va a poder ver las veces que usted considere necesario. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya me ha pasado antes de que hay personas de que se emocionan con esto de la grabación de la clase y dicen, uy, está interesante esto, grabemos. Y ahí es un problema porque en vez de grabar detienen la grabación anterior y después como que se rompen varias partes y es un relajo. Entonces es mejor confiar, confíen en mí. Cuando les digo de que yo entro al curso y yo grabo la clase, perfecto, yo siempre lo hago, no hay ningún problema. ¿Qué más? Dependiendo del ancho de banda que ustedes tengan en casa, lo recomendable es hacer lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no es cierto? Que es tener las cámaras apagadas y tener los micrófonos apagados. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, pues por favor levanten la manito, creo que eso ya lo pueden, ya saben cómo se hace, ¿no? O sea, ahí está una manito adelante, le dan un clic a la manito y ya se levanta la manito y ya está sin ningún problema. Bien, ¿alguna otra duda de eso del Microsoft Teams? Veo que si ya están aquí es que han llegado sin problema, ¿verdad? Sí, ¿no? Están todos presentes, vale. 33 personas. Estas 33 personas que están aquí, ah, no son más, sí, 33. Estas 33 personas, es decir, ustedes todos ya están en el aula virtual, ya llegaron al aula virtual. ¿O todavía no llegan al aula virtual? Porque creo que les puse la matrícula del Teams y del Moodle el día de ayer. En el correo electrónico que les envié. Vamos a ver quién ha llegado al aula virtual. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean lo que voy viendo yo también. Vamos a ver cuántas personas han llegado al aula virtual. Aquí hay que tener en estos días mucha paciencia. Ah, sí, tengo ya 32 personas aquí que deben ser ustedes mismos, no paralelo dos. Los que están acá. Mira, ya hace dos segundos. Ah, ya, perfecto. En esto sí les digo, chicos, tendránle mucha paciencia al aula virtual esta semana, al campus virtual. Porque se están haciendo toda una serie de ajustes y temas ahí, bla, 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 bla. Pero entiendo de que ya lo tienen, ¿no es cierto? Ya tienen tanto el Moodle como tienen también ya el Teams. O sea, pueden llegar acá sin ningún problema. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Si me equivoco, si tiene algún problema, por favor me avisa y le repito. Ya. Bien, entonces déjenme presentar lo que tenía para el día de hoy. Sí, cálculos básicos. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? La presentación. Ya me dejaron, ya me dejaron, ya me dejaron solito. Supongo que sí, si no me dicen nada, supongo que sí, que ya están viendo esto. ¿Sí? Ya, a ver, levanten la manito si están viendo la presentación, por favor. Ah, sí, qué maravilla. Ya, listo. Gracias, excelente. Ay, esto es muy raro, chicos, la verdad, creanme. Esto es súper extraño. Bueno, mi nombre es Pablo Araujo. Para las personas que no me conocen, soy profesor en la Facultad de Ingeniería Química desde el año 2005. Y, pues, desde este ciclo me han encargado de ayudarles con lo que es cálculos básicos. Bien, ¿qué tengo preparado para el día de hoy? No voy a hablar mucho. Máximo estaremos 45, 50 minutos en cada una de las sesiones. Hablaremos del contexto. Hablaremos de esta modalidad híbrida de la parte virtual presencial. Hablaremos de lo que es el sílabo. Hablaremos de lo que es el trabajo presencial. El trabajo autónomo, el trabajo virtual. Y ahí finalizamos con políticas del profesor para este negocio. Entonces, ustedes saben que este señor, este dicho, este coronavirus, llegó a nuestra vida. Y de verdad ha cambiado absolutamente todo. O sea, el mundo que conocíamos hasta febrero ya, pues, es diferente. Ahora tenemos que convivir con este señor. Pero, la universidad, no está pasando esto. La universidad no se pudo haber visto inmune a la presencia del COVID. Y de repente nos pidieron a los profesores y a ustedes estudiantes de que no nos veamos en las aulas y en los pizarrones y todo esto, sino que transformemos esto a estar metidos detrás de una computadora, de un celular, de una tablet, de lo que tengamos. Y aparecieron una cantidad increíble de preguntas. Es decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Voy a aprender? ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a ser difícil? ¿No me conecto? ¿No funciona? ¿El internet va lento? ¿Se corta? ¿No tengo tablet? O sea, todos y cada uno de los problemas, chicos, que ya los tenemos claros. Y, en cambio, desde el lado de los profesores, también tenemos las mismas dudas. ¿Cómo voy a hacer mi materia? ¿Cómo voy a hacer la carrera, los talleres, las evaluaciones? ¿Qué va a suceder? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que estamos viviendo un mundo de un cambio constante. Está cambiando, están muchas cosas cambiando. La universidad no se ha visto inmune. También piensen ustedes de que esto no es educación virtual, porque la educación virtual no existe en estos componentes de docencia presencial como el que estamos teniendo ahora. Esto es una modalidad híbrida que se van a salir partes de la parte presencial, lo que tenemos aquí, y otra parte va a salir de la parte virtual. O sea, va a ser una combinación entre estas cosas. Es clarísimo que no se puede trasladar todo lo que se hacía de manera presencial acá a la virtualidad, como tampoco se puede llevar todo lo que hacen los cursos de línea hacia acá. O sea, no hay cómo. Entonces, la idea es que este bicho de aquí nos ha cambiado la vida y la universidad no es inmune a esto. Para que esto funcione, chicos, necesitamos tres pilares. Tres pilares en los cuales nosotros tenemos que apoyarnos para que esto funcione. El primer pilar es lo que se conoce como el sistema académico. Que en el caso de la Universidad Central es el famoso SIU. El sistema que tú utilizas para matricularte, para revisar tus calificaciones, para ver las listas de tus compañeros, para ver tus horarios de clase, etc. Este es un sistema que es simplemente informativo. O sea, te dicen cosas de las acciones de acuerdo a la universidad. O sea, me matriculé en tal semestre. O tengo tantos créditos. Mis notas son tantas y etc. Otro de los pilares es el famoso entorno virtual de aprendizaje. El entorno virtual de aprendizaje es lo que nosotros en la universidad le conocemos como la U virtual. El famoso MUDIN. En el entorno virtual de aprendizaje, chicos, vamos a encontrar lo que son recursos de aprendizaje, las actividades y la interacción que tendremos con ustedes, llamada interacción asincrónica. ¿A qué me refiero con interacción asincrónica? No sucede en el mismo espacio de tiempo. Usted deja una pregunta, por ejemplo, en un foro de discusión y la respuesta no la tiene de manera inmediata, sino la tendrá, pues, luego de un tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la famosa interacción asincrónica. Y el tercer pilar sobre el cual está soportada esta educación virtual presencial que vamos a vivir es el sistema de la videoconferencia, que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Estamos viviendo el día de hoy la videoconferencia, la interacción sincrónica con el profesor. Entonces, como ustedes caen en cuenta, la famosa dirección de correo electrónico de la universidad es lo que nos abre las puertas de todo. Es decir, no solo es un mail. Eso ya tienen que irlo teniendo súper claro ustedes. El correo electrónico no solo es un mail. El correo electrónico te abre las puertas del CIO. La parte académica, ¿verdad? Te abre las puertas del CIO, te matriculas, ves los horarios, etc. ¿Qué más te abre el correo electrónico? Te abre las puertas a este famoso suite de Office 365. ¿Qué es lo importante para ustedes aquí? Por ejemplo, bueno, Outlook, no voy a hablar de Outlook porque esto es revisión del correo. Pero te da, por ejemplo, espacio de almacenamiento gratuito en la nube de OneDrive de Microsoft. ¿Cuánta cantidad de espacio? Escúchese bien, 3 teras. 3 terabytes de espacio. Con tu dirección de correo electrónico de la U, tienes 3 terabytes de espacio en la nube de OneDrive. Esto es bastantísimo. Tienes la licencia para usar Word, Excel y PowerPoint de manera online. No te hace falta hackear nada, ni craquear nada, ni buscarte programas truchos con la dirección de correo electrónico de la universidad. Tienes para usar estos 3. Bueno, son más. El Word, el Excel y el PowerPoint. ¿Qué otra cosa más te abre la dirección de correo electrónico de la U? El famoso U-Virtual. El sistema que soporta la U-Virtual es el sistema Moodle. ¿Dónde vamos a encontrar recursos de aprendizaje, actividades, interacción asincrónica con el profesor? Dirección U-Virtual.uce.edu.es, el aula virtual que ya conocen dónde está. Y el tercer pilar que nos abre la dirección de correo electrónico es el famoso Microsoft Teams. Tiempo ilimitado en las reuniones. Grabaciones ilimitadas en la nube de Microsoft Stream. Y pues hasta 230 participantes en la reunión. Lo cual es bastante, ¿ah? Lo cual es bastante. Tú puedes crear equipos de trabajo con tus compañeros. Y para reunirte para hacer tus trabajos. Y aquí te puedes unir con videoconferencias, etcétera, etcétera, etcétera. No hay restricción de nada. Todo esto con la dirección de correo electrónico de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, y la contraseña que ya la conoces. Entonces, lo más importante ahora para la parte académica, ¿verdad? El correo electrónico de la Universidad Central del Ecuador. Deja el correo personal ya para organizarte para la fiesta o para la suscripción al Facebook. Ese tipo de cosas, ¿no? Para todo lo que están viendo ustedes en la diapositiva. Utilicen el correo electrónico aquí en la universidad. Bien. Entonces, esta parte ya lo vivieron ustedes. Primero el Teams. Para unirse al Teams. Ustedes llegaron. Colocaron el código que les puse yo, ¿no? ¿Cierto? Para unirse al equipo. Yo les envié este código por el correo electrónico. Usted introdujo este código aquí y apareció de repente en la materia de cálculos básicos. Y en la parte general de cálculos básicos encontró la puerta de entrada a la reunión. Y ya de esta manera usted ingresa a clase. Si usted quiere hacer un equipo de trabajo con sus amigos, ¿verdad? Para reunirse, hacer estas videoconferencias y todo el tema. El camino es el de acá. Usted pone crear un equipo. Le da clic a crear el equipo y pone grupo de trabajo tal cosa. Y dentro del equipo agrega a los miembros de su equipo. Usted mismo. Y ya está. Pare de contar. ¿De acuerdo? En el Moodle también les envié el día de ahí. Era una clave de matriculación. ¿Sí? Y ustedes ya llegaron acá a la U virtual con la matriculación. Aquí van a tener ustedes lo que es la división de las tareas. Van a registrar la asistencia. Ya les voy a hablar de esto más adelante. El seguimiento al sílabo, deberes, talleres, trabajos, exposiciones, pruebitas, todo. Todo el resto es lo que es el Moodle. ¿Sí? Entonces, como ustedes vieron, con este correo electrónico de la U, yo saqué las listas de estudiantes del SIU. Les di la bienvenida al curso. Les envié la clave de matriculación del Moodle. Y les envié el código del grupo del Teams. Pues, que esta es la información que les he puesto aquí. Por si acaso haya personas que no la tengan. ¿Verdad? Vayan a luvirtual.uc. Coloquen la contraseña cálculos básicos 1p2. Ya lo hicieron. No hace falta que lo hagan nuevamente. Abren el Microsoft Teams. ¿Sí? Y con este código de grupo, pues, llegue a las clases de cálculos básicos 1. ¿De acuerdo? Dos recomendaciones, chicos, que les ponía en el correo electrónico. Tenga instalado en su teléfono y en su computadora o en su tablet, en el dispositivo electrónico que usted tenga, téngales instalados la aplicación del Moodle y la aplicación del Teams. No es una buena idea ejecutar el Teams y el Moodle desde la página web. Es mucho mejor ejecutarlos desde las aplicaciones. ¿Sí? Es muchísimo mejor ejecutarlo desde las aplicaciones. Tanto del Moodle como del Teams. ¿De acuerdo? Esa es la primera recomendación que les doy. ¿Sí? ¿Estamos? Vale. Entonces, si ya están aquí en el Teams, genial. Y esta parte ya lo han hecho. Si ya están en el Moodle con la contraseña, perfecto. Ya está. La cosa está funcionando. Pero, como les decía, hay que tenerle paciencia al Moodle esta semana. No va tan rápido como lo que estamos acostumbrados a que vaya de rápido. Está toda la universidad entrando ahí. Entonces, va un poquito lento. Recomendación. No por darle muchos clics, la cosa va a ir más rápida. ¿A qué me refiero? Tú llegas y dices, a ver, quiero hacer el deber que me va a mandar el profe de cálculos básicos. Entro. ¡Uy, qué lento que va! Y le empiezas a dar clics de encima. ¡Apúrate, apúrate, 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 apúrate! Y dices, ¡pum! ¡Uy, no funciona! Cada clic que tú le des al sistema es una petición a la base de datos. El diseño del sistema está para soportar entre 20 y 30 mil recurrencias. ¿Qué es esto de las recurrencias? Entre 20 a 30 mil peticiones de la base de datos. ¿Sí? Entonces, imagínate que están conectadas simultáneamente, ¿verdad? 2 mil personas en el aula virtual. ¿Sí? Están conectadas las 2 mil personas en el aula virtual y le empiezan a hacer muchos clics. ¡No se apura! ¡No se apura! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Yo quiero! Cada vez que le haces un clic es una petición a la base de datos. Entonces, de estas 2 mil personas que están ahí metidas, empiezan a hacer 10 clics cada una y son 20 mil recurrencias a la base de datos. Y es por eso que va lento, va lento y pesado. Entonces, recomendación. Hazle un clic. Clic y esperas un ratito. No esperes que sea así como el pensamiento. No, ¡pah! De una sola. Ya está. ¿Sí? Esa es la primera recomendación. Listo. Ya está. En esta parte estamos claros. Ahora lo que voy a hacer es entrar a lo que es ya la primera clase de hoy día, que es el tema del famoso sílabo. Como ustedes saben, estamos compartiendo esta asignatura con Diego Flores. ¿Sí? Y nuestro coordinador de la materia es Jim Carvajal. ¿Sí? Es materia del tercer semestre, del plan antiguo. Como ustedes ven, número de horas de clases 64. Aquí dice presenciales. Lo que estamos haciendo ahora son las clases presenciales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Prácticas. No hay componente de prácticas para cálculos básicos ahora. Pero sí tenemos, fíjense, dividido esto de presenciales y virtuales, que son 16 más 16, son 32. Es todo el tiempo que estaremos trabajando en el aula virtual. ¿Sí? Es la primera cosa que les quiero decir. Prerequisito de la asignatura química general 2. Tienen que ser, perdónenme que les diga esta palabra, unos supermaestros y maestras para lo que es estequiometría. Ya vamos a hablar por qué. ¿Sí? La materia está dividida en cuatro unidades. La primera unidad se llama sistema de unidades, homogeneidad y homogeneidad dimensional. Aquí nosotros estudiaremos lo que son unidades fundamentales derivadas, conversión de unidades, ecuaciones dimensionalmente homogéneas, ecuaciones dimensionalmente heterogéneas. Posiblemente esto, no estoy seguro si es que se repite con los contenidos del curso de física, pero nos vamos a centrar en lo que son todas las unidades ya dentro de la parte de las variables de proceso de ingeniería. ¿Sí? O sea, toda una revisión de unidades. Y pues aquí ya, aquí, y ahí les puse esta imagen, ¿no? Las, las hacia abajo, las hacia arriba, pero estos de aquí son por múltiplos de 10, que es algo muy, muy sencillito, ¿no? Si no, ya veremos especialmente lo que son ecuaciones dimensionalmente heterogéneas. Y por ejemplo, ¿por qué no podemos transformar de barriles de petróleo a grados centígrados? Ya, por ejemplo, eso, eso, eso tiene que ver mucho con lo que es homogeneidad de las ecuaciones, ¿sí? Esto, en, la unidad, la, la materia está dividida en cuatro grandes unidades. Lo lógico es que cada una de las unidades se desaloja en, en cuatro semanas, ¿sí? Pero, esta parte yo pienso que será desalojada no en cuatro, sino en unas dos o tres semanas ya lo estamos listo. Pero, pensemos, cada unidad es cuatro semanas, así en términos generales. La segunda, variables de proceso y procesos y variables de proceso. Es aquí, mis queridos chicos, que esta es ya la puerta de entrada, esta asignatura de cálculos básicos es la puerta de entrada hacia el mundo fabuloso de la ingeniería química. Les, les voy a hablar ahora en términos súper personales. Cuando yo tomé cálculos básicos, en mis años llegar a cálculos básicos significaba llegar a tercer año de formación. Primer año teníamos materias básicas, segundo año la continuación de esas materias básicas. No topábamos nada de ingeniería. Estoy hablando de años, ojo. Que para ustedes sería llegar a quinto semestre, más o menos, el tercer año. Sí, porque es primero y segundo, primer año, tercero y cuarto, segundo año. Claro, quinto y sexto sería el tercer año. Y claro, cuando yo tomé esta asignatura, definitivamente, para mí, dije, esta es la profesión que yo buscaba. Cuando tomé cálculos básicos por primera vez, esta es la puerta de entrada a la ingeniería. Lo que aprendan ustedes ahora en cálculos básicos, les va a acompañar en toda la profesión, pero en todo. O sea, hacer un balance de masa con reacción química, sin reacción química, plantear un diagrama de proceso, entender lo que son los procesos y las variables de proceso. Temperatura, masa, volumen, densidad, relaciones, presión, viscosidad. Todos estos tipos de cosas acá más y poder plantear estos diagramas, entender qué están diciendo estos diagramas. Créanme, les va a acompañar durante toda la profesión. Y aquí también tengo que ser muy, muy claro en esto. Si por cualquier circunstancia, más allá del profesor, porque tú puedes decir, no, es que este profesor es mala gente, ni sé qué, ni sé cuánto, bla, bla, bla. Más allá del profesor, si te quedas con la esencia de la asignatura, si te gustó cálculos básicos y dices, wow, qué plena materia, qué excelente. Es una reconfirmación para tu vida de que estás estudiando algo que te va a hacer feliz después en tu vida profesional. Pero si llegas a cálculos básicos y más allá del profesor, de la persona profesora y dices, madre de Dios, qué horrible esto, no puedo, no entiendo, no me sale. Uf, replanteate así en firme, no siento que no estás en la profesión correcta. ¿De acuerdo? Ya te digo, a mí me encanta. Cuando me dijeron este semestre, Pablo, vas a dar cálculos básicos, yo estuve súper feliz, súper contento, porque dije, wow, es la puerta de entrada para los ingenieros, ¿no? Y con la unidad 2 empezamos con eso. Entramos a la unidad 3, que es una maravilla de unidad, que se llama balance de materia sin reacción química. Y hablamos de lo que son sistemas, hacemos de introducción a lo que es operaciones unitarias, hablamos de lo que es ecuación general de balance, hablamos de lo que es la representación gráfica. Asignación y codificación de incógnitas, ecuaciones de conservación, grados de libertad, recirculación, purga y derivación, y pues lo que es balances en unidades múltiples. Es decir, ya nos metemos en gráficos como los que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto? Esto es una columna de destilación. Una columna de destilación, aquí tienes un horno que nos calienta la entrada, vamos a hacer balance en cada una de estas unidades. Entonces, esto es, ya te digo, y dice sin reacción química, porque claro, no participa la reacción química aquí, sino lo que hay es cambios totalmente físicos. Y haremos todo esto que ustedes ven aquí a través de la parte matemática. Hacemos un empleo al 100% de la famosa ecuación de balance de materia sin reacción química. Unidad 3 y unidad 4, balance de materia con reacción química. Estequiometría, aquí les voy a poner un poquito, un poquito, un poquito de introducción hacia la parte de la biotecnología industrial. Porque cuando se habla de estequiometría, ustedes recordarán, pues, del activo limitante, A más B produce C más D, ¿sí? Pero, como también tenemos conciencia de que ustedes, ingenieros, se van a desarrollar en el mundo de la biotecnología industrial, aquí les voy a poner un poquito y haremos unos ejemplitos de balance de materiales con reacción química en procesos biológicos. Por eso les puse aquí, estequiometría química y microbial. Aunque no lo creas, se puede escribir una ecuación química balanceada que represente el crecimiento de un microorganismo. Y, entonces, es genial. Aquí, no solo les abro las puertas hacia la ingeniería, sino les abro las puertas hacia lo que es la parte de la biotecnología industrial, que es mi especialización, ¿no? O sea, estoy súper contento, la verdad. Hablaremos de lo que es conversión, hablaremos del cuadro general de balance, hablaremos de lo que es balance en procesos combinados. Diferencia entre lo que es balance de material con reacción química. Balance de material sin reacción química, pues, básicamente, eso. Que en el uno hay reactor y en el otro no. En el uno hay transformación y en el otro no hay transformación. En el uno es cambios físicos y en el otro son cambios físicos y químicos. Cálculos básicos, vuelvo a repetir, chicos, es la materia que te abre las puertas y haces así... Es como cuando Moisés abrió el mar rojo, así, pa, y abres y dices, guau, esto va a ser ingeniería. ¿De acuerdo? Esperamos de hacerlo de la mejor manera. Estoy súper contento, la verdad. Estoy muy, muy, muy emocionado con esta materia. ¿Sí? Bibliografía, chicos. Felder y Jimenblau, estos son, qué sé yo, no sé con qué compararles esto. Esto es... Como la Biblia, o sea, es San Mateo y San Marcos, no sé, o sea... O el libro del Apocalipsis, o sea, qué sé yo, o sea, imagínate... Hablar de Felder y de Jimenblau, estás hablando de generaciones enteras de ingenieros químicos formados a nivel mundial con estos dos autores. ¿Sí? Hay también una bibliografía complementaria que es de Monsalvo. ¿Sí? Pero bueno, todo esto está disponible en la biblioteca, pero obviamente no podemos ir a la biblioteca. Así que les compartiré todo el material de manera digital. Capítulo por capítulo, problema tras problema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ya te digo, básicamente estaremos con eso. Jimenblau y Felder, que son... Sí, son dos pilares, la verdad. Yo recuerdo que cuando estudiaba esto en el año 90 y... Para mí, fío, esto 94. Uy, ya son tantos años. Fíjate, son los dos libros que conservo hasta ahora. En esos años no había libros digitales. Tenía que sacarle fotocopias a los libros. Y los tengo aquí adorando, porque son unos libros fabulosos. Son complejos, no son fáciles, pero si te gustan, ve, estás del otro lado. ¿Vale? Ya, entonces, libros más todo lo que se comparte en el aula virtual. Excelente. Luego entramos a lo que es el famoso sílabo, la parte de evaluación. Por motivo de la contingencia de este bicho del COVID, la evaluación está dividida solo en tres partes, chicos. Es decir, evaluación sumativa final individual, el famoso examen emisemestral. ¿De acuerdo? Esto, máxima nota 20, solo es del 35%, es decir, aquí ustedes se juegan 7 puntos. ¿Ok? De los 20. Los otros 13 puntos se los van a jugar en trabajos individuales y trabajos colaborativos. Trabajos individuales y trabajos colaborativos que vamos a ir desarrollando durante todo el ciclo académico. ¿De acuerdo? Y pues un solo examen, un solo examen aquí. Aquí traslado una de los comentarios y preguntas que me hacía una persona en la clase de química orgánica en la mañana. Que me decía, profe, ¿cómo va a ser esto del examen emisemestral? ¿Será uno? ¿Cómo vamos a hacer? Pues yo se los digo hoy día abiertamente. Estoy evaluando de ver si es que les doy dos oportunidades para que tomen el examen emisemestral. O tres oportunidades. Yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Y que, bueno, de las tres oportunidades se tome, qué sé yo, el promedio de las notas, etcétera. Ahora, en esta modalidad virtual presencial que estamos viviendo, darle el peso de la evaluación a un solo examen, el profesor estaría, o sea, yo estaría completamente loco si lo hago. Recuerde de que estamos conectados, el internet en el barrio colapsa. Imagínate que tienes cuatro hermanitos más que están conectados jugando, jugando PlayStation, en juego en línea. O tú mismo, mientras estamos en la clase o haciendo el examen, estás jugando, estás chateando, o el vecino te roba el Wi-Fi, se va la luz. Qué sé yo, tantos problemas. Si antes, cuando estábamos en la parte presencial, había problemas cuando hacías pruebas virtuales. Más aún ahora, en la parte virtual presencial, le digo, no, o sea, un solo examen, suerte o muerte, no. Entonces, desde ahora les digo, aquí esto, estoy viendo si les hago dos veces, tres veces, o hasta cuatro veces que toman el examen. Y eso ya lo veremos al final, ¿vale? Luego tendremos trabajos de manera individual, o sea, cosas que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Trabajos autónomos, trabajitos de investigación formativa, pruebitas parciales, ¿verdad? Que cada uno de ustedes hará. Y lo que son evaluación colaborativa grupal, es decir, trabajitos en grupo. Les enviaré trabajitos en grupo, talleres en grupo, y de ahí saldrán las notas, ¿de acuerdo? No, bien. Entonces, tarea número uno para esta semana es algo llamado, analice el sílabo y compártame sus expectativas generales. Uy, aquí está mal escrito, expectativas, perdón. Bueno, sabrán disculpar la falta horrorosa de la ortográfica. Entonces, van a ir a la aulita virtual, van a descargarse el sílabo, que es un PDF, ¿sí? Y hacen estos dos foros. Analizando el sílabo, es decir, usted lee el sílabo, lo compara con lo que escuchó el día de hoy de mi boca, ¿no es cierto? De la primera unidad, de la segunda unidad, de la... ¿De acuerdo? Y, pues, ahí le pone sus comentarios, saben que los comentarios están bien, piensen mucho en el sistema de evaluación, si quieren incluir algo dentro del sistema de evaluación, y se expresan ahí en el sílabo, y luego se van al foro de expectativas generales, donde, pues, me dejan ustedes su comentario, a decir, ¿saben qué? Esta materia me llama mucho la atención, voy a estar muy contento por aquí, qué sé yo, se expapayan en esto, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la primera tarea, fíjense, para esta semana, fecha máxima para hacer esto, 15 de junio del 2020, es decir, el próximo lunes, ¿sí? Así va a funcionar esto, chicos. La parte presencial, ¿verdad? En el trabajo presencial, puntualidad. ¿A qué me refiero con puntualidad? Las clases empiezan, hoy día, lunes, los tenemos a las 4, pero mañana empezamos a las 6, ¿verdad? Sí, así creo que tiene el horario, a ver, déjame ver. Bueno, puntualidad, ¿a qué me refiero? Trata de llegar puntual a las clases, ¿sí? Durante estos instantes que estamos aquí en la parte presencial virtual, concentración de actitud mental positiva. Es decir, no me voy a lanzar las dos horas dando clases, chicos, les estoy absolutamente sincero. Usted no aprende por escucharle a un señor hablar detrás de una cámara. No va a aprender por eso, eso es que ya está dicho por todos los lados del mundo, no. Lo que voy a hacer es concentrar las explicaciones de las clases en 45, 50 minutos. Otra vez como medio volver a los tiempos de las clases de colegio. Pero esos 45, 50 minutos que estemos conectados, les pido esto, concentración. A ver, ¿qué me estará contando este señor Araujo? A ver, pongamos los 5 sentidos dentro de esto. Y ahí les pongo AMP, actitud mental positiva. Yo como profesor, chicos, estoy súper consciente de la famosa ley de Murphy. Deberías haber escuchado de la ley de Murphy. Si algo va a salir mal, eso es exactamente lo que va a salir mal. Si es que algo podría salir mal, eso va a salir mal. ¿A qué me refiero? Yo estoy consciente. Puede ser que se te caiga el internet. Que la computadora colapse. Que tienes del vecino que te chupa el wifi. Que no tengas wifi. Que no tengas equipo electrónico. Y dices, ¿y ahora cómo voy yo a hacer mis clases? Uy, qué increíble. Vale, yo estoy consciente de eso. Entonces, si no puedes llegar a las clases, chuta, qué pena. O sea, no te preocupes. Las clases están siendo grabadas. Como les decía al inicio. Yo estoy grabando las clases. Después de esto se va a cargar en la nube del Microsoft. Voy a colocarles el link dentro del Teams. Así que usted puede repetirse esto las veces que quiera. ¿De acuerdo? Una, dos. Entonces, digamos que no le funcione el Teams. Que por aquí, que por allá. Voy a también a colgar clases de cálculos básicos en el canal Hablando IQ. Así como voy a hacer de química orgánica. Voy a hacer de cálculos básicos. Van a estar las clases en el canal Hablando IQ. Lo que va al canal de Hablando IQ son las explicaciones. Pepa, pepa, pepa. Son videos de 10, 12 minutos máximo. Con un ejercicio, alguna de esas cosas. Ya. Estoy consciente de eso. Capaz que no puede estar aquí. No pasa nada. No pasa nada. Pero si es que llegas a estar aquí en el Teams, te vas concentrando. A ver, no me digan nada. Mucho va a depender, chicos, de la organización que ustedes tengan en estos momentos. ¿Sí? La dinámica que teníamos cuando íbamos a la universidad era completamente diferente. ¿A qué me refiero? Salías de casa. A temprano, 5 de la mañana, 6 y media. Qué sé yo. Llegabas a la U. Tenías horas huecas. Te encontrabas con los panas. Que la vecina. Que los tanques abajo. Que las cervezas. O sea, era otro mundo. Ahora estamos en la casa. Si es que debemos, o sea, confiemos de que más que nada aprovechemos esto de poder quedarnos en la casa. ¿Verdad? Organicemos el tiempo. ¿Sí? Ya sabes que el profesor de cálculos básicos no va a estar las dos horas, bla, 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 en la cámara. No. ¿Qué es lo que va a hacer el profesor? Va a complementar el trabajo con lo que es el aula virtual. Tareas para una semana. O sea, todo funciona en un ciclo de una semana. Ya te voy a explicar más adelante cómo es lo que funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ya te digo, yo estoy súper consciente de este tema de la ley de Morphe. Yo sé qué es lo que, o sea, es que me sucede a mí también como profesor, créame. Y no es nada relajado estar, bla, 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 hablando tras las cámaras. Por más, por más lindas que sean las computadoras, esas cosas. No es simpático. En fin, les he puesto aquí mi horario de clases. Con ustedes nos vemos el día lunes y el día martes. Lunes de 6 a 8. Ay, de 6, de 4 a 6. Y martes de 6 a 8. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también voy a unir algo con lo que me preguntaban en la mañana en Química Orgánica 2. Me decían en Química Orgánica 3. Profe, ¿será que nos puede usted dar así tutorías presenciales virtuales? Yo les diría, sí, chicos, podríamos hacer tutorías presenciales virtuales. No tengo ningún problema, ¿sí? Pero utilicemos estas horas. Es decir, la explicación irá, imagínate, de 4 a 4 y 45, 4 y 50, ¿verdad? Si ya están contentos con la explicación, no hay dudas, no hay preguntas, paro la grabación, cierro la sesión y ya nos vamos cada uno a hacer nuestra vida. Pero si dicen, no, profe, ¿sabe qué? Me gustaría, tengo esta duda, me nació esta duda del problema, bla, 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 bla. Ahí son libres de las personas que se quieran quedar, se quedan para resolver sus dudas y ya está, ¿de acuerdo? Para no, ya te digo, porque si no lanzarme dos horas de clase aquí, puh, va a estar súper aburrido. Ya ustedes apagarán la cámara, estarán jugando, chateando, bueno, tanta cosa, ¿vale? Entonces, eso hacemos estos dos días, tanto el lunes como el martes. Y entramos en la dinámica de lo que es el trabajo autónomo. Trabajo autónomo. Esto, pues, yo lo que voy a hacer en cada una de las clases, ¿no es cierto? Es reforzar el aprendizaje que usted va adquiriendo en toda la semana, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tienen tarea para la siguiente semana. ¿Cuál es la tarea? Descargarse el sílabo, poner las expectativas y el análisis del sílabo. Ya no tienen que hacer más, o sea, cálculos básicos ya está. Con lo que les habló el Pablo Arajo hoy día, se descarguen el sílabo, lo analizan, listo. Mañana les dejaré otra cosa. ¿Cuánto tiempo tienen para eso? Ocho días, ¿sí? El siguiente martes se daremos del sílabo. ¿De acuerdo? Todas las lecturas que les coloque yo en la ola virtual son obligatorias. Estoy consciente de que más o menos, en lo que son lecturas técnicas, uno se demora de 20 a 25 minutos por página. Por tanto, aquí no habrá mucha carga. Todas las presentaciones, todos los PowerPoints que ustedes vean, pues, se los voy a compartir. Por supuesto, se los van a poder bajar, los van a poder tener, etcétera, 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 ¿sí? Y, pues, los ejercicios que aparecen en las presentaciones se transforman en deberes. Habrá deberes para una semana, deberes para un mes y deberes para cuatro meses. O sea, tranquilamente les puedo decir el día de mañana, ¿saben qué? Estos cinco ejercicios que les presento el día de hoy me entregan en octubre. Ya, o sea, cuando se acabe, cuando se acabe el ciclo. ¿De acuerdo? Bien. El trabajo virtual, van a tener material de lectura complementario, el cual no es obligatorio, como te decía, todas las presentaciones. Entonces, las asistencias. Aquí también el Honorable Consejo Universitario sacó una resolución diciendo, profes, por favor, sean ustedes flexibles con la asistencia. Entonces, a mí me parece súper bien. Soy sincero. Hay que ser súper flexibles. Si quieres venir a clases, vienes. Si no quieres venir a clases, no vienes. Puede ser que no te puedas conectar. El internet colapsó. Qué sé yo. Llueve en tu barrio y se ve el internet. Por más de que abres la puerta, no te entra la señal del router. Bueno, es todo un relajo. Entonces, lo que, la decisión que yo tomé en mi cátedra es decir, vale, o sea, usted mismo va a ponerse presente en la lista. Para las personas que ya han sido mis estudiantes, ustedes saben de que yo llegaba a clase. Buenos días, señoritas, señores. Había la computadora y empezaba Araujo, y toda la lista de los estudiantes. Eso me servía mucho porque así les podía ya medio reconocer por el nombre. Porque les mencionaba dos nombres, dos apellidos y les regresaba a ver. Y ya después ya les podía tratar por el nombre, ¿no? Pero claro, ahora en la parte virtual, ¿qué es lo que estoy viendo? Yo aquí las pantallas. Uy, qué bonito. Pero no veo más. Entonces, mi decisión, ¿cuál fue? Chicos, usted mismo se va a poner presente. Ya está. Punto final. O sea, ya está. O sea, si usted quiere, se pone presente. Si no, no se ponga. O sea, libertad total. Aquí no nos vamos a hacer. Yo, personalmente, no voy a hacer mucho lío con el tema de las asistencias. En el hablo virtual también está puesto las tutorías académicas online. Ya les expliqué esto. Es decir, si después de la explicación de 40, 45 minutos que hagamos el martes, el lunes y el martes, hay personas que se quieren quedar, que tienen dudas, que dicen, profe, tengo una duda, esto no me sale. ¿Cómo hacemos? Nos quedamos hasta cerrar el tiempo que sea necesario, ¿no? Pero si nadie quiere quedarse, no pasa nada. Está en el aula virtual, en cada uno de los temas van a aparecer foros de discusión, en lo cual tú puedes dejarme preguntas. Es decir, vea, profe, tengo una pregunta y me dejas la preguntita ahí. Prometo revisar los foros de discusión una vez al final del día. O sea, al final del día, qué sé yo, de 8 a 9 o de 9 a 10 de la noche. Revisaré los foros de las materias que tengo este ciclo. Y iré dando respuestas ahí. Por eso les pongo tutorías académicas online. Si es que alguno de ustedes ya entra al foro de discusión y ve que está ahí una pregunta y dices, oye, mira lo que pregunta esta persona. Y yo tengo la respuesta. Eso es lo bueno, que pueden también participar en los foros y responderles. ¿De acuerdo? ¿Qué más encontramos en el aula virtual? Obviamente todas las notas, las calificaciones, ¿sí? Y lo que son ejercicios, talleres, deberes, lecciones, todito, esto que ya se conoce, ¿no es cierto? Por eso es importante que, como te decía, tengas descargada la aplicación del Moodle y la aplicación del Teams en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora. ¿Sí? Vale. ¿Qué más te iba a contar en esta parte? No, nada más de esta parte. Trabajo presencial, trabajo autónomo y trabajo virtual. Entonces, verán, chicos, para que nosotros aprendamos, necesitamos juntar estos cuatro momentos, ¿sí? O sea, para que una persona aprenda, sea de forma virtual, de la forma híbrida, virtual, presencial que estamos viviendo ahora, o sea, de forma completamente presencial, se deben juntar estos cuatro momentos. Un momento de información. Un momento de información es, por ejemplo, que yo te comparta un documento que te diga, tienes que revisar el capítulo uno del libro de Felder. Eso es darte una información. ¿Qué sé yo? Tienes que revisar tal video del YouTube. Como te decía antes, las grabaciones de estas clases estarán en la nube del Microsoft Stream. O, si te quieres suscribir al canal Hablando IQ, le pones al canal Hablando IQ, y esto es información, ¿no es cierto? Que son recursos que yo te voy a proporcionar. Vale. Luego tenemos un momento de construcción del aprendizaje, construcción del conocimiento. ¿Dónde se hace la construcción del conocimiento? Aquí en las clases. A través de las videoconferencias, ¿no es cierto? Donde digo, verán, les voy a explicar esto, les voy a explicar aquello, lo más importante de este capítulo es esto. Yo hago yo un ejercicio, todavía no sé cómo voy a dibujar en el pizarrón, no me sale bien la... O sea, si antes ya me salía la letra chueca con el marcador, ahora me sale más chueca aún con el mouse, pero bueno, ya me estoy dando modos. Esto sucede en la parte virtual presencial, fíjate. Aquí hacemos construcción del conocimiento. Esto depende mucho del profesor, como ustedes ven, ¿sí? Porque ¿quién les da el papelito para que lean o el videíto que lean? Yo, profesor. ¿Quién hace la clase? Yo, profesor. Y una vez que se suceden estos dos momentos, pasamos a un momento de aplicación. Es decir, ya tienes la información, tienes la construcción y dices, a ver, hagamos discusiones, hagamos problemas, trabajemos en equipo, trabajemos de manera individual, ¿sí? Y después pasamos a un momento de evaluación. Un momento de evaluación en el cual, pues, hay dudas, preguntas, estás tú ahí con tu examen. Exámenes que también, ya te digo, yo no tengo ningún problema en decirlo así. O sea, pensar hacer exámenes en grupo no le veo yo ningún problema. Lo que me interesa es que este ciclo funcione. Que estos momentos se vayan conectando entre cada uno. Información, construcción, aplicación y evaluación. Eso es lo que me interesa, ¿vale? Entonces, cada uno de estos momentos, la teoría, la teoría, entre comillas lo pongo, dice que debe durar dos días. Dos días para esto, dos días para lo otro, dos días para la aplicación, dos días para la evaluación. Como ustedes ven, son cuatro momentos. Cuatro por dos son ocho días. Entonces, digo, ve, genial, eso es la semana. Pan, 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 pan. Y entre cada una de las semanas, pues, vamos teniendo esto. Hoy, por ejemplo, fíjate qué momentos estoy incluyendo. Estoy en la videoconferencia, ¿no es cierto?, con ustedes y estoy haciendo la presentación del sílabo y los contenidos. Estoy construyendo. Les pido que ustedes se descarguen el documento del sílabo. Les estoy proporcionando información. ¿Qué les pido que hagan con eso? Que analicen, ¿no es cierto?, el sílabo y que me dejen las aplicaciones. Y he decidido que esto no sea evaluado. Es decir, no les voy a poner una calificación para ver qué es lo que me dicen del sílabo. Entonces, fíjate. Y esto les dije, la tarea para la próxima semana es tal. Y estoy juntando estos cuatro momentos. ¿De acuerdo? Vale. Y así vamos a funcionar semana a semana, semana a semana, semana a semana. Hasta que estemos aquí en la, tras las computadoras. Bien. Políticas de profesor. Esto, les digo, se entregan todas las evaluaciones. Todas en excepción. Más ahora en la parte virtual. ¿De acuerdo? Así ustedes pueden revisarlas. Pues se pueden confrontar la calificación. Esto está en conocimiento de ustedes porque les sirve para que estudien. Usted guarda esto y esto les sirve si es que es del caso y lo necesitan pedir de calificación. Todo esto, las acciones en el aula virtual se duran por 20 semanas. Pero por motivo de esta emergencia sanitaria que vivimos, se van a guardar 24 semanas. Es decir, durante seis meses, desde el día que empezó su matrícula. Es decir, desde el día de ayer. De ahí cuentan seis meses y ahí va a estar guardado todo en el aula virtual, chicos. Todos, sin excepción. Cada componente de evaluación que aparezca en el aula virtual estará fundamentado en tres pilares. Uno, instrucciones claras. Dos, rúbrica o guía de evaluación. Tres, retroalimentación y feedback. ¿De acuerdo? Durante el semestre, chicos, toda la apertura de mi parte para con ustedes. Preguntas. Profe, tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pregunta tienes? Profe, no entiendo esto. Claro, encantado. Yo te ayudo. Buscamos un tiempo. Quédate un ratito después de los 50 minutos de clase que doy. Hacemos ejercicios. Les mando problemas. Todo lo que ustedes quieran durante el semestre. Hoy que empezamos 8 de junio hasta, no sé, cuando iremos, el 5 de octubre. Qué sé yo. A esta manera, al final evitamos, y esto especialmente aparece en las famosas pases de notas, ¿no es cierto? Que están sufriendo. Profe, no sea malito. Profe, no sea malito. Mándenme un trabajo extra. Es que he tenido mala suerte. Y tantas otras que son muy, muy, muy conocidas. ¿De acuerdo? Entonces, ya les digo, el apoyo está desde ahora, chicos. Créanme, el apoyo está desde hoy. Hoy, 8 de junio, vean, estoy a su entera disposición, ¿sí? Y también, piensen también de que el tiempo lo tengo un poquitín cerrado. ¿Por qué? Porque las 6, 7 semanas anteriores me dediqué a capacitar a los profesores de la universidad, en el uso y el manejo de todas estas herramientas en el aula virtual. A mí me encargaron un grupo de 140 profesores divididos en 6 paralelos de varias facultades de la universidad, especialmente de la Facultad de Ciencias Médicas, pero tengo preguntas de profesores de Psicología, de la FIGEMPA, de Arquitectura, de Economía, de Enfermería, de Gestión de Riesgos. O sea, estoy colapsado. Entonces, digo, bueno. Por eso les digo, vean, en las clases, ve, pueden hacer todas las preguntas del mundo. No me extiendo las explicaciones para no aburrirles, ¿sí? Y ahí, pues, ahí les absuelvo todas las preguntas que ustedes quieran, ¿vale? Por Dios. Y esto también les digo en la parte presencial. Y se los digo ahora en la parte virtual. No se confíe, ¿sí? Usted ya vaya mentalizándose desde ahora. A ver, ¿con cuánto pasas? Con 16. No, es que es con 14. Ve, métete en la cabeza de que pasas con 16 y ya está. Porque si le apuntas al 14, después sales con, profe, es que tengo 13.42 y me faltan 3 centésimas para llegar al 45. Y eso me voy a aproximar al 50 y el sistema me sube al 14. No jueguen a eso. O sea, la verdad les digo, no. No es una buena idea. Ponte metas altas. Ve, metas altas. Es decir, yo tengo que sacar mínimo 16 y ya está. O sea, o 18, o 19, qué sé yo. Ponte una meta alta. Porque si te pones el límite inferior. Ya vamos a ver cuando hablemos de variables de proceso. Si te pones el límite inferior. Pucha, lo más seguro es que vas a ir del límite inferior para abajo. Mejor ponte en el límite superior. ¿Qué sé yo? Piensa que debes sacar 16. Vos piensa de que el semestre lo apruebas con 16 y ya está. De todo el resto, la verdad, chicos, me voy a encargar yo. ¿A qué me refiero? En esto de la educación mediada por computadoras. Del uso de las aulas virtuales. Las videoconferencias. Bla, 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 bla. Estoy inmerso yo desde el año 2008. Entonces, entiendo. Tengo algo de experiencia en esta parte. Entonces, les voy a colitar en todo lo que ustedes quieran. Entiendo yo muy bien. ¿Qué podría salir mal en todo este tema? De que todo está así feliz ahí tras la computadora. El COVID está por acá. Chicos, aquí les soy sincero. La verdad, intentemos, ¿no es cierto? En este tiempo de pandemia que estamos viviendo. En la medida de lo posible quedarnos en la casa. En la medida de lo posible. Pero si tienes que salir, que sean con todas las medidas de precaución. Medidas de precaución, distanciamiento social. Es difícil ver a una amiga, verla a la vecina de la tienda. A tu prima, a tu madre, a tu abuelo. Especialmente los abuelos, ¿no es cierto? A dos metros de distancia y no poderles dar un abrazo. Es complicado, es difícil, sí. Dos, el tema mascarilla. Madre de Dios, es que profe me estorba, no tiene idea. Me pica la nariz. Una vez puesta la mascarilla y ya cuando sales de tu casa. No te la estés topando, no te la estés moviendo, ¿sí? Agua y jabón en las manos. Eso es más efectivo que cualquier otra cosa. Hay que estar en una constante higiene de lo que es agua y jabón. Y si cuando salimos de casa no encontramos esa facilidad para lavarnos las manos constantemente. El famoso alcohol gel, ¿de acuerdo? ¿Por qué te digo que no te estés topando la mascarilla? El virus no salta, chicos. Es decir, el virus no se mueve. Imagínate que vas a hacer compras, ¿no es cierto? Te arrimaste en una pared, el carrito, el supermercado, el celular, el tubo del bus, qué sé yo. En los zapatos mismo que estás caminando. Vos no sabes qué es lo que antes ha pasado por ahí ya. Digamos que esa superficie tiene el COVID. Perfecto. Si el COVID está en mis manos, el COVID no va a saltar de mi mano a mi nariz. Porque, o sea, no va a entrar a mis mucosas ni a mis ojos. ¿Qué es lo que hace el COVID para llegar allá? Que, ay, es que me estorba la mascarilla. Profe, chuta, me topé la mascarilla. Miércoles, no te topes la mascarilla. Y si es que te vas a topar la mascarilla porque te está fastidiando, lávate bien las manos primero, o sea. ¿Por qué? Porque quien lleva el COVID a nosotros son las manos, aunque ustedes no lo crean. Yo le decía a mi madre, le digo, mamita, puedes hacer 100 acciones. Cuando salgas de la casa, capaz que tienes que hacer 100 acciones. Capaz que 99 acciones haces bien. Pero una acción que hagas mal puede ser motivo de contaminación de esta cosa. ¿Te acuerdas? Entonces, en la medida de lo posible, chicos, en la medida de lo posible, quedémonos en la casa. Organicemos bien el tiempo, ¿sí? Tiempo para estudiar, tiempo para cocinar, tiempo para dormir. Tiempo para estar chateando, ¿de acuerdo? O sea, organicémonos en el tiempo. No es fácil, créanme, no es nada sencillo. Pero eso es lo que podría salir mal, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El tema de lo que es la famosa conectividad. Como les decía, yo entiendo, muchachos, más que nadie, los problemas que puede haber. Que no vale el Wi-Fi, que el Wi-Fi está malo, que el Wi-Fi se cae, que el Wi-Fi se corta, que no tengo compu. Bla, bla, bla. Sí, es que es así. Entonces, relájate. Relájate. Si no puedes estar aquí en las sesiones presenciales, no pasa nada. Ya te encontrarás el video en el stream del Microsoft. No, qué difícil, profe, ya yo no sé. Bueno, ya te encontrarás un video en Hablando IQ. Ahí me escuchas. Si te puedes descargar la aplicación del Moodle y del Teams al celular, ahí vas a poder participar en los foros. Ahí vas a poder ver lo que tienes que hacer, ¿no es cierto? Para subir las tareas, le tomas una foto con el celular, le transformas en PDF y ya está. ¿De acuerdo? O sea, basta que tengas un teléfono con una cámara que te pueda, y que pueda navegar en el Internet. No necesitas la ultra, super, mega computadora, ¿sí? Sí, entiendo que no es fácil, de que no es una realidad común y general para todos. Entonces, hay caminos, chicos. Hay caminos. Estamos, todos estamos viviendo esto, la verdad. No es algo sencillo, es algo muy, muy especial, ¿sí? Entonces, ahí van a tener apoyos por todos los lados. Tengan confianza. Cualquier cosa que usted tenga una duda, pregunte, ¿sí? Les pido de favor que no me envíen un mail. Usted dirá, ay, pero profe, ¿por qué no quiere que le enviemos un mail? El problema, fíjese, aquí en cálculos básicos veo que tengo 33 personas, o 31 estaban al inicio. En química orgánica tengo 63. No sé cuánto tengo en mis otras dos materias. A eso súmale los profesores de la universidad. No me vas a creer. Hay días, hasta la semana pasada, que yo colapsaba. Es que no me vas a creer. Llegaba a tener 423 mails en un día. Y dirás, no, profes, que esos son los que ustedes se suscriben. No. 423 en el buzón de correo de la universidad. A los profes les encanta escribir mails. No tienes idea. ¿Qué ves? ¿Cómo escriben mails los profes? Entonces, un profesor que te escriba cuatro mails, eso lo multiplicas por 140 y colapsas. Entonces, no es por mala gente que les digo, vean, chicos, no me escriban mails. Pero si quieren escribirme, escríbanme mails. ¿Dónde me van a hacer preguntas, muchachos? En el Teams. Han de haber visto ustedes en el canal de cálculos básicos que hay uno que dice, pregunte aquí, por favor. Cuando descubrí ese espacio, la verdad es que fue una maravilla. ¿Por qué? Porque les puedo mandar audios. Cojo el teléfono, así como mandas un audio en WhatsApp. Para no estar escribiendo, a ver, mensajita, mejor vete, mando el audio. Puedo mandarles el audio y ya inmediatamente les contesto. Genial. Entonces, en el Microsoft Teams, déjame las preguntas procedimentales. Es decir, profe, no me conecto. Profe, no pude estar. Profe, no sale. Profe, no vale, etcétera. Y yo te respondo con audios. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Dentro del Moodle, déjame las preguntas. ¿Cómo es esto? Académicas. Es decir, profe, en esta parte no me queda clara esta idea, etcétera. Foros del Moodle. Desde la próxima semana voy a empezar a revisar una vez por día. Es decir, al final del día, eso ya me lo puse en la cabeza. Dije, qué sé yo, de 8 a 9 o de 9 a 10. Qué sé yo, después de hacer algo de deporte en esta casa. Es que yo, ¿qué deporte hago aquí en el departamento? Me pongo a caminar como si fuera ratón o como si fuera cuya en madriguera. Ando en los 80 metros que tiene este departamento, así como loco. Y ya digo, ¿y qué? Ya hice deporte. Bueno, en fin. Me puse en la cabeza que dije, voy a revisar todos los días los foros de mis materias. Y ya está. Entonces yo te digo, ¿tienes preguntas? Me dejas en el Teams. Un mensajito de voz o me escribes, yo qué sé. ¿Tienes preguntas académicas? Me las dejas en los foros. Y ya por último, último recurso, ya decir, bueno, ¿sabe qué? No, el Teams, chuta, no, qué vergüenza escribir en el Teams. Uy, qué vergüenza escribir en el foro. Ya por último, me mandas un mail. No tengo ningún problema, el canal de mail está abierto, ¿sí? Pero lo único que te pido es que me tengas paciencia. De que me tengas paciencia en la respuesta. Aunque no lo creas, estaba dando respuesta al fin de semana que me senté en esto. Estaba dando respuesta a mails que me escribieron el 18 de mayo. O sea, casi un mes atrás. Que le digo, profe, mil disculpas que le responda hasta ahora, pero no ha habido más. ¿Vale? Esto es lo que tenía. ¿Cuánto me he demorado? 52 minutos, madre de Dios. Capaz que ya la mitad de ustedes está dormido. Pero bueno, vale. Bien. Ya, hasta aquí es lo que tenía. Uy, tengo tantas manos levantadas. Ya, entonces hasta aquí es lo que tenía para ustedes, chicos. El día de hoy. Si tiene una pregunta, ahora es el momento. Alce la manito y haga preguntitas. Eso sí, por favor, para tener algo de contacto, ¿no es cierto? Alce la manito una preguntita y prenda la camarita, pues para verles. Si quieren prender todas las camaritas, les agradecería mucho para saber que están ahí. Ya se me fueron. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, Erick Santiago López. ¿Qué tal, Erick? Buenas tardes. Preguntas. Hola, profe. No, ninguna pregunta. Me pareció excelente la explicación. Muy dinámico. Y me gustaron las diapositivas. Chévere. Gracias. Qué bueno. Bien. ¿Alguien más? Chicos, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Ninguno de ustedes ha sido mi estudiante, ¿no? Me parece. Déjenme ver los nombres. López, capaz que sí. Fui ya su profesor antes en orgánica o en alguna materia de los primeros semestres. No creo, ¿no? En mi caso, sí, Doc. Soy Nicole Guerra. Ya también estamos en orgánica 3. Ah. Medio orgánica 2. Hace dos semestres. Perfecto. Es verdad. Es verdad, Nicole. Sí, gracias. Ya incluí varias de las cosas que me dijiste en la mañana. Ya les incluí en esta, en el discurso de la tarde. Sí, muchas gracias. Estuvo bastante claro. Gracias, Doc. A mí también. A mí también me dio química orgánica 2. ¿Quién me habla? Por Dios, prendan la cámara. Soy Eric. Eric, Santiago. Ya, perfecto. Química orgánica 2. Vale, muy bien. Y el resto de personas, nada. No tienen ninguna pregunta, ninguna inquietud. Todo bien. O sea, ¿se entendió todo lo que les dije? Sí, ¿no? Pues ya está. Chicos, si es que no tienen ninguna pregunta, la verdad, pues puedo ya parar la grabación. Y nos vemos mañana, de 6 a 8. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Todos están en el Moodle? Espero que sí. ¿Todos están en el Team? Sí, porque llegaron a esta clase. Genial. Entonces, estoy, estoy conforme. Entonces, verán, les explico esto también. Bien, el instante que yo le doy a parar la grabación, el sistema lo que hace es transformar todo lo que hemos hablado y Brun lo envía al Microsoft Stream. Ahí se procesa y demora unas horitas hasta que se haga archivo y les comparto aquí en el Team. Sí, tengo una pregunta. Camila, Cecilia, dígame. Sí, doctor, una pregunta. A mí, cuando voy al aula, quería ver para lo de la analizando el sílabo. A mí me sale que nada, no me sale, me sale en blanco. ¿Puedes compartirme tu pantalla, por favor, Camila, para ver qué es lo que te sale? Aquí al frente, al frente tienes las camaritas. Eso, compartir pantalla. Dale, muy bien. Ahí dice sílabo. Sí. Dice sílabo. Tiene sílabo en la derecha, fíjate. Aquí. Sí, ahí, ahí. Mira. Ay, yo no la encontraba. Gracias. Bien, excelente, gracias. Son buenas preguntas, la verdad, porque eso nos ayuda a todos. Ay, cómo me pasa. Para bajar la manito, se pone bajar la manito y ya. Ya. Bien, más preguntas, chicos. Nada. Entonces, ahora, para despedirme, les pido que, por favor, enciendan todas sus camaritas para poder ver las caras y poder despedirme de forma media humana. Veamos hasta cuántas cámaras soporta el Teams. Yo he visto funcionar esto hasta con nueve cámaras. No sé con cuántas cámaras han visto ustedes. No es como el Zoom, ¿no? Que está todo el mundo ahí. Nada de eso. No, bueno. Entonces, gracias, chicos. Me despido. Que les vaya súper bien. Tengan una buena tarde. Cuídense. Cuiden a la familia. Y aquí estamos. Así como ustedes están en casa tras la compu, aquí me tienen a mí tras la mía. A las órdenes siempre, chicos. Que les vaya súper bien. Esperamos hacer un muy buen semestre. Así con todos estos problemas que hayan, confiamos de hacer un muy buen semestre. ¿Vale? Gracias, Inge. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya súper bien, ¿no? Que tengan una buena tarde. Gracias, Inge. Súper bien. Hasta luego. Que tengo la grabación.